¡Muy bien! Para todos ir a mí Yo no me hizo un ángelón Pero solo está mal y no Preparé en mi condición Nadie son tú Me quito tu madre y yo Tu madre y yo Ya tenés un trayecto muy grande en la escena Viviendo de escalón, haciendo un montón de cosas Y ahora soy un referente muy grande para muchos chicos Un par de años más chicos que vos O un par más grandes ¿Cómo te sentís ya en un rol más de producción? Me siento bien la verdad Me siento pleno podría decir Creo que uno con el tiempo va madurando Y va aprendiendo de qué se trata la vida Y que muchas veces uno No termina haciendo cosas O no sintiéndose cómodo por una inseguridad Que está dentro de uno cambiando Y creo que madurar también es un poco eso Lo primero que me hace es enfrentarse Disfrutar el mundo Y también la capacidad de empezar las cosas Desde otro punto de vista No solamente el de Mauro, Duki Artista, Personas Cuesta Creo que más que nada es eso Y en cuanto a la música Hermoso Se ir creciendo Y también aprendiendo cosas Tal vez, como decías vos Cada vez más de producción Y en el rol que me tocó hoy en día En la escena Es viendo ver todas las Las nuevas estrellas que aparecen Que la mayoría son amigos muy cercanos Casi hermanos dirías Y nada Hermosa Cómo está Argentina hoy en día En el mapa Y en la música Cómo está Argentina hoy en día Cómo está Argentina hoy en día Tú eres un hombre Cómo está Argentina hoy en día Y bueno, preguntarte un poco, ya conocemos a través de los medios y todo lo demás, ¿Quién es Duki? La pregunta surge, ¿Quién es Mauro? Ese pibe nació en Buenos Aires. Bueno, creo que Mauro es Duki y Duki es Mauro, ¿no? Creo que lo que más rezante de mí a veces es que sigo siendo Mauro, sigo caminando de la misma forma que he caminado hace cinco años de que pase esto, sigo pensando igual, sigo con la gente que me rodeaba antes, mi familia, más que nada. Mauro y Duki son las mismas personas, la verdad, y yo me muestro todo el tiempo muy como Mauro. Tal vez la gente me ve como Duki, pero es Mauro. Mi acto, mi forma de ser, de hablar, es Mauro. Mira, Joan, a la cada mañana TV te saluda. Bueno, quería consultarte, ¿Qué se viene para este 2022 para vos? ¿En qué estás trabajando? ¿Vamos a poder ver pronto algún nuevo tema, algún dúo con algún otro artista? ¿Qué se viene? Se vienen bastantes cosas. Primero que nada, la segunda parte es Temporada de Reggaetón, que Temporada de Reggaetón es un disco que empecé el año pasado, que consiste, bueno, en Reggaetón, sin valga la redundancia. Y nada, para este año vamos a estar tocando, girando mucho, mucho show, tratando de subir un poquito la hora en lo que respecta al show en vivo, la performance, el desempeño. Y nada, de música eso, un poco de Temporada de Reggaetón y algún show grande en Buenos Aires para el fin de año seguramente haya algún lugar bastante grande. Muchísimas gracias a todos por estar acá, gracias por el amor.